Y esta tarde se va a conocer que la actriz cubana Ninón Sevilla falleció a los 85 años de edad. Mi compañero Juan Martín Aguilar nos tiene todos los datos. ¿Cómo estás Juan? Te saludo no con el gusto necesario a este inicio de año que se ciñe triste en la materia de espectáculos que, como acabas de mencionar, querido Alejandro, pues hoy confirma, es cierto que Ninón Sevilla falleció esta tarde, minutos antes de las 4, para ser exactos, en un hospital aquí en el centro de la Ciudad de México. Quiero comentar que ella estuvo integrada desde el pasado viernes en un hospital debido a causas que de inicio se curaron, eran generadas hacia problemas fuertes de hígado y de sangre. Su hijo, su único hijo que tuvo su oportunidad de compartir, de confirmar, pues que era grave que su madre corría estaba en un estado grave pero estable de salud. Sin embargo, negó de que haya sido el páncreas o el hígado, el mal que pues hoy terminó con la vida de Ninón Sevilla. Se debió a una fuerte neumonía. Les quiero que platicar que, según las versiones de este hombre, un músico, pues ella viajó desde hace 6 meses a Estados Unidos. Hubo una recaída con el clima, le hizo bastante mal, le afectó mucho la salud, las aficiones de vías respiratorias. Cuando regresó a México, su alimentación ya no fue la misma, le cayó un poco en ánimo. Entonces, se dio mucha energía. Se le complicó esto y presentó un cuadro fuerte de neumonía que se le quedó. En los últimos días, y bueno, se dio esta lamentable noticia hoy, los médicos la reportaban todavía con esperanzas como estable. Pero a los 85 años de edad, pues ya lo débil que ya se presentaba, estaba a luz y la sabe mencionar eso. Tuvo oportunidad de pues mandarle un mensaje a los medios de comunicación que hicieron Warner para saber cómo se encontraban. También a todos sus seguidores que tuvo, que la acompañaron desde 1946, cuando inició su trabajo aquí en México. En cine, también en teatro, en este teatro de Rumberas, una de las más grandes de la talla de la misma Yolanda Montes-Sangoleles, pues fallece. Y también muy conocida en la pantalla chica desde el 1970, a través de bastantes melodramas con Ernesto Alonso. Fue parte también de Las Marías, Salado de Salía, de Rosa Salvaje con Verónica Castro. Pero es sin duda una lamentable pérdida, uno de los otros icónicos, de los pocos que hoy 2015, pues aún nos quedaban, querido Alex. Juan, una mujer que justo ahora que veíamos las imágenes, pues participó en muchas, muchas películas. Obviamente de las primeras actrices de nuestro país. Cubana ella, a los 85 años de edad. Y bueno, también importantes sus participaciones a lo largo de su carrera en telenovelas, ¿no? En telenovelas, pues justamente en la pantalla chica y en teatro. Muchísimas gracias, Juan. Desafortunada, muy desafortunada tarde de este inicio de año. Pero una mujer afortunada que más adelante, a través de los espacios de Estrecio Televisión, también, de Cadena 3, todo grupo, Imágenes Multimedia, pues estaremos informados y también reportando sobre esta vibra, sobre la trayectoria, sobre esta cara, los reconocimientos que estuvo oportunidad de recibir en vida ni no en Sevilla. Esta rumbera, esta mujer que a través de la cadencia, esta sensibilidad que tuvo, nacida en La Habana, como bien lo mencionas. También este talento histónico en el drama. Y últimamente, recordar por esos papeles entrañables de esa mujer popular, ¿no? En los barrios de aquí, de la Ciudad de México, en los melodramas, sus últimos melodramas. Por ese bonito amor allá en la cadena televisa, pues fallece. Y, por supuesto, que estaremos reportando los detalles sobre sus servicios únebres. El último adiós se celebrará a esta gran actriz. Juan, yo te agradezco mucho, pues, tu comunicación. Ya decíamos, lamentable la pérdida de Ninón Sevilla, 85 años de edad aquí. Pues, obviamente, una actriz reconocidísima en México y, bueno, también a lo largo de todo el mundo. Ya nos decías, participaciones icónicas como, pues, ya una mujer más bien mexicana, una mujer de clase popular, una mujer de barrio, como se les conoce. Y, bueno, una mujer entrañable para todo el medio artístico. Cuídate mucho, Juan. Hasta luego. Excelente tarde para ti, para todo el auditorio. Igualmente. Hasta luego. Desafortunada la muerte de Ninón Sevilla. Descanse en paz. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós.